Gracias por estar aquí en el canal de mi amiga La Flowers, yo me llamo Xochitl, tengo un canal que se llama Made It Cell Makeup, te invito a que vayas por mi casita, estamos haciendo un colaborativo y te quiero decir muchas gracias Jessica por confiar siempre en mi, yo estoy muy orgullosa de participar contigo en este colaborativo y gracias por aceptar. Si alguno de tus seguidores quiere ir a ver mi contenido, los espero por allá, no se los olviden de suscribirse en la parte de abajo de un recuadito, suscríbete, al lado de una campanita y vamonos de compras con La Flowers y La Merit Cell, allá nos vemos, bye. Hola que tal, como están mis chicos, La Flowers está afuera de una tienda muy especial que es DJ Max, les traigo este video que también tiene que ver como un reto y no vengo sola, este video es en colaboración con mi amiga Xochitl del canal Merit Cell Makeup, Las dos hemos decidido hacer este video para demostrarles que podemos comprar muchas cosas de calidad y muy bonitas en tiendas outlet que encontramos en Estados Unidos, son tiendas que nos encanta ir a visitar y obviamente nos encanta comprar muchas cosas en ellas. Los vamos a estar llevando de paseo y tenemos un reto de gastar 20 dólares únicamente para demostrarles que sí se pueden comprar cosas muy bonitas únicamente gastando 20 dólares en este tipo de tiendas. Yo voy a estar blogueando tanto en la tienda DJ Max como también en la tienda Ross y pues no me voy a extender más, los voy a llevar para que ustedes conozcan, vamos adentro de la tienda y espero que encuentren muchas cositas bonitas para compartírselas, vamos a ver qué es lo que compra La Flowers. Bueno, aquí ya estoy en la tienda y me vine a una de mis secciones favoritas que es la sección de maquillaje, pero obviamente tiene muchas cosas más, pero yo siempre me voy a venir aquí en la sección del maquillaje porque me encanta. Les voy a dar un breve recorrido porque no nada más puedes comprar maquillaje, sino puedes encontrar cualquier cosa que a ti te guste y bueno, recuerden que tengo un presupuesto muy limitado que son de 20 dólares a que sí espero comprar cositas bonitas aquí. Si no, tenemos la otra tienda, pero veremos qué es lo que encuentro por aquí. Bueno, como les dije, esta es una tienda outlet muy bonita, vean las cosas que hay aquí y es desde el otoño, se ve súper lindo y obviamente no voy a comprar sartenes y no creo que me alcance, pero bueno, de hecho sí, miren, aquí veo que me alcanza, uno está en 14.99, pero no pienso comprarme un sartén. Y aquí pues venden puestos de comida, vean lo que podemos comprar, creo que se puede, si se vale comprar algo así, tal vez no lo sé. Bolsitas, aquí no, no me interesa comprar nada, bueno, aquí bolsas, por ejemplo, estas bolsitas valen 12.99, pero no, bolsitas no ando buscando. Aquí hay como que lociones, no sé, siento que si me compré esta loción me va a salir bigote. Aquí hay varias cositas, vajilla. Y bueno, así esta es la tienda, es una tienda departamental algo grande, pero esta es la parte que más nos interesa, la parte de clearance. La parte de clearance es la que hay que ir a saltar porque a lo mejor ahí encontremos ropa que esté en descuento. Vean qué bonitos arbolitos. Aquí obviamente vamos a encontrar de todo, pero van a haber lugares todavía con muchas más rebajas, porque aquí todo está rebajado. Sin embargo, esta sección de acá todavía está mucho, mucho más rebajado los precios. Aquí tenemos estas playeras de los Hogwarts de Jacksonville. Y pues, veamos. Aquí hay blusas, pero estas no me gustan. A mí me gusta más comprar en Ross. Y aquí es donde a mí me gusta más comprar maquillaje. Aquí tenemos pantalones. Vean, estos están en $19.99. Si me compro un pantalón, creo que se me va a ir aquí todo el dinero, el presupuesto. Aquí está la parte sexual. Veamos, si me quiero comprar ropa interior. Estas están $12.99 cada brasier. Por ejemplo, estos están bonitos. Vienen dos o no, vienen tres y están en $6.99. Yo creo que mejor me compro algo así. A ver, estas son, estaban en $24 dólares y te las están dando solo en $8.99. Aquí hay más cosas. También hay zapatos. Yo soy de número 6. Por ejemplo, estos zapatos, estos sí están algo caros. Son de $59.99. Zapatos no creo encontrar tan baratos, la verdad. Estos están bien bonitos. Estos están lindos, pero no creo encontrar zapatos económicos. Estos están en $24.99. O sea, no, olvídalo, flowers, olvídalo. Me voy a ir directamente a la sección de maquillaje. Que antes estaba por aquí, pero ya la cambiaron. Voy a venir aquí a la sección del maquillaje. Que sé que puedo encontrar muchas cosas muy económicas. Por ejemplo, vean aquí las brochitas. Todo esto que tienen y se encuentran de diversas marcas. Hay muchísimas marcas aquí. Tendría que ver qué es lo que puedo comprar. Ay, mira, esto está bien bonito. Esto es una esponjita para difuminar. También tienen brochitas. Y los precios. Por ejemplo, esta vale $7.99. Pero quiero buscar cosas más económicas. Porque sí me gustaría llevarme más cosas. Pero necesito encontrarlo más económico. Miren, aquí hay de esto que es de la marca Estila. Que Estila es alta gama. Esto por lo regular cuesta... Este estaba en $13.90. O $13.90. No, $13 dólares y está en $7.99. Esta creo que es una base. Es la base de Estila. Ay, que esto me recordó mi amiga Isa. Que ya hizo un review de esta base. Esta es una paleta de contornos. Está en $6 dólares. Algunos de los productos de aquí ya... A veces vienen un poquito suachados. Miren, esta paleta es de Michael Revolution. Pero no me gustan los colores. Yo también quiero llevar algo que a mí me guste. Nada más comprar por comprar. Oh, miren. Esto está súper genial. Es un Coca Powder Foundation. Este es de la marca Too Faced. Y está en solo $9.99. No sé si enfoque ahí. Creo que no está enfocando nada bien. Es un de Anastasia Beverly Hills. Encontramos de muchas marcas. Que puedes encontrar en Sephora. Todo esto lo puedes encontrar aquí. Estos están bien bonitos. Son de la marca Lorac. Y son bronzers. Y están en $6.99. Puede ser, puede ser. Oh, miren. Aquí hay estos que son... Son sombra de la marca NARS. Esta ya la pude abrir. Está súper bonita. Tiene su espejito. Y está cuidada. Hay algunas personas que sí llegan. Y las abren como yo. Pero sí las destruyen. Y tampoco es el chiste. Porque no sé. Y así les bajan un poco más el precio. Y tampoco deberían de maltratarlas. Pero hay gente que sí las maltrata. Miren aquí más cositas de maquillaje. Miren lo que encontré aquí. Es una paleta de Michael Revolution. Vamos a ver cuánto cuesta. Está en $5.99. Uy, esto me puede estar a ver. Es convencer. Aquí hay cosas como que más alta gama. Por ejemplo, está este polvo de Kat Von D. Y el precio que tiene aquí es de $7.99. Cuando nosotros sabemos que es un poquito más caro. Tiene labiales y bases de Anastasia Beverly Hills. Es como yo les digo. Aquí yo por lo regular cuando ya no tengo opción por ir a comprar a Sephora. Me vengo a comprar aquí. Aquí están las sombritas. Estas son las Metal Crush de Kat Von D. Aquí más labiales de Kat Von D. Estos. Estos están $5.99. Antes costaba $13. Esto es algo triste porque eso es una de las cosas que a veces es de mala suerte encontrar. Porque son tiendas aules y a veces hay cosas lindas pero ya están maltratadas. Otra vez a la decisión de Clearance. Y sí hay cositas aquí bonitas. Esto está bonito. Es un bodysuit. Y este está, por ejemplo, de Salud N8. Se ve bonito. Igual yo creo que sí me lo llevo. Ok, ya voy a ir a pagar con mis $20. Espero que me alcancen. No llevo muchas cosas pero todavía me falta visitar la tienda. Chicos y chicas, ya compré algo. Ya compré algo. Aquí está el cambio. Me sobraron como $6. Con, no sé, esto fue lo que me sobró. Ahorita voy a ir a la tienda Ross. Voy a ver qué puedo encontrar ahí. Un poquito más difícil porque solamente cuento con un presupuesto, se podría decir, de $6. Pero tengo fe de encontrar alguna prendita o algo que me guste, que me pueda poner y que se me vea bonito. Y pues ya saben, aprovechar esos $6 que me quedan en la tienda Ross. Y bueno, chicos y chicas, ya estamos en la tienda Ross, que es una de mis tiendas de ropa favorita. Y aquí tengo esperanzas de encontrar ropa. Algo que me alcance con $6. Aunque sea una cosa, pero espero que sí encuentren. Entonces, esta tienda es de pura ropa. También venden maquillaje. Venden cosas de... muchas cosas. Yo los voy a estar llevando y aquí está la flower. Bueno, aquí encontramos tops. Aquí estamos viendo. Viendo, por ejemplo, este está en $7.49, es demasiado para mí. Ya no me alcanza. Este, esta tienda es $7.49. Oh, my God. Esta está bonita, pero se parece a una que ya compré. Esta está en $6.49, pero no me gusta. Podría entrar en esto, pero tiene muchas flores. Y esto está lindo, pero dice que entra cualquiera. Esto vale $5.49 y no creo que yo entre en este tipo de ropa. Entonces, realmente, esas cosas de unita ya yo no creo que sean tan unita ya. Así que no cualquiera puede entrar. Esto sale $6.49. Creo que es justo lo que me sobra. Y ahorita que estoy aquí viendo los precios, me estoy acordando de los taxes. Y estoy viendo nada más el precio así. Miren, está bonita. $12.99. Esto, esta es negra. Con unos acabados de aquí en arco iris. Esta podría funcionar, tal vez. No lo sé. Y esta vale $6.99. Ok, bien, bien. $6.99. No sé, quizás son de los taxes. Estamos de presupuesto. Siete y algo. O sea, sí sé que tengo siete y algo, que a mí me alcanza. Pero vamos a ver más posibilidades. Ok, miren lo que acabo de encontrar. Es una cosita militar. Con $3.99. Esta creo que sí me la voy a llevar. No sé por qué. Creo que está muy versátil, quizás. Hay que seguir viendo. Les quiero dar un pequeño recorrido para que vean qué otras cosas podemos encontrar en la tienda. Aquí también hay cosas para hombres. Cosas también para el hogar. Vean todo esto. Por ejemplo, esta es de la marca Calvin Klein. Y por lo regular cuesta $100. Y aquí la encuentras en $49.99. Súper rebajado. Y no cabe duda que son productos totalmente originales. No son nada de copias. De hecho, sí hay productos que sean como imitaciones. Las mismas cajas o los empaques te indican que son imitaciones. Entonces, parte del calzado para hombres. Hay vestidos para la noche. Para lucir súper glamurosas. Pero obviamente a mí ya no me alcanza para comprar. Costaba $69. Y está en $29.99. Aquí hay ropa deportiva. Tal vez se puede encontrar algo aquí en la ropa deportiva. Pero no. Yo creo que ya no. Ya no podía encontrar algo de $2 o $3. Y ya no, ya no. Ya no quiero encontrar nada. También hay bolsas. En TJ Max también había bolsas bien bonitas. Se me olvidó mostrárselas. Están en la entrada. Pero aquí también hay bolsas muy, muy, muy bonitas. De $48 dólares está en $16.99. ¡Wow! La verdad que sí. Como les digo, todas estas son originales. Aquí también hay como que necesarias. Y carteras. Yo ya no quiero encontrar algo así que me alcance para el resto. Por acá creo que hay accesorios. Igual y si encuentro un accesorio y me llevo algo de aquí. No sé. Una pinzita para el cabello. Oh miren, esta vale $2.99. Creo que esta podría ser una buena opción. Sus orejitas están muy caras. Y aquí vean. Hay maquillaje. Yo no sé a qué les está pasando. Porque no está tan surtido. Pero sí, aquí hay brochitas. De maquillaje. Además de estos. Delineadores. Esto está en $5.99. Y también hay jugos de amólicas. Patos. Yo no sé, no me gusta ver así esto vacío. Me da cosa. Los patos están bien bonitos. No sé, no me gustaron. No sé, no me gustaron. Ok chicos y chicas. Ya salí de comprar en la tienda Ross. Y les tengo una pequeña mala noticia. Es que me pasé por unos creo que 30 centavos. Pero creo que no me fue tan mal. Porque compré algunas cositas que me gustaron. Y la verdad yo espero que este recorrido les haya gustado a ustedes también. Y si ya llegaron a esta parte del video por favor no se vayan porque en un momentito les voy a compartir lo que compré. Y bueno chicos y chicas ya estoy en mi casa al fin. Después de unos días retomé este video. Ya me ven con un look diferente. Y déjenme saber en la cajita de comentarios si es que quieren que les muestre el tutorial para recrear este look. En verdad está súper sencillo. Pero bueno vamos a pasar a compartir todo lo que compré en la tiendita de TJ Maxx y Ross. Aquí están las dos vinibolcitas. Si se dan cuenta son pequeñitas porque no pude comprar mucho. Recordemos que nos limitamos a un presupuesto únicamente de 20 dólares. Pero la verdad puedo decir que me llevé cositas que a mí me gustaron. Y quedé satisfechas con ellas. Vamos a ver qué es lo que compró la Flowers. La tienda que compré más como ustedes se dieron cuenta fue en TJ Maxx porque fue la primera tienda que visité. Y me emocioné tanto que compré pues la mayoría de los productos ahí con mis 20 dólares. Y aquí está el ticket de compras. No sé si alcanzan a ver ahí el total. Pero fueron 12 dólares con 81 centavos. Eso fue lo que yo vine gastando en TJ Maxx. Y espero encontrar el ticket de Ross porque sé que está aquí en la bolsita pero no lo encuentro. En TJ Maxx compré tres cositas. Que fue este delineador en punta o de pluma de la marca Maybelline New York. Este me costó 2.99. Vamos a ver qué tan bueno es este delineador. Otro de los productos que adquirí igual en TJ Maxx fue este corrector o dúo de correctores para hacer el contorno de rostro. De un lado viene el corrector con un tono más oscuro y de este lado viene un iluminador líquido. Y esta marca de Milani a mí me ha gustado alguno de los productos que he adquirido. Entonces siempre que voy comprando productos busco que sean marcas que ya conozco. Porque a veces nos llevamos alguna decepción por ahí cuando compramos cosas nuevas. No está mal probar pero bueno vamos a estar utilizando este producto a ver qué tal nos funciona. Y lo último que compré en TJ Maxx por supuesto no podía faltar esta hermosa paletita de Make of Revolution que estaba en 5.99. Ustedes la vieron en el recorrido. Los colores están súper bonitos. Ya quise abrirla. Vean aquí está la paleta. Está en buen estado. Creo que es una linda gama de colores neutrales. También tiene estos colores oscuros y estos naranjitas muy lindos. Vamos a estarla teniendo por aquí. Creo que fue una de las mejores compras porque la verdad esta paleta está muy buena. Desconozco el precio que normalmente tienen. A veces los precios que ya vienen en las etiquetas de la misma tienda ya están un poco rebajados. Otras veces los dejan igual. Pero bueno esta fue la ganga mayor. La paletita de Make of Revolution. Y aquí está el ticket que sí lo pude encontrar. Este es el de la tienda Ross. Solamente adquirí dos productos. Y el total que gasté fueron de 7.50 dólares. Y ya haciendo las cuentas sí efectivamente no pude cumplir en su totalidad con el reto. Porque me pasé por 31 centavos. Lo cual considero que no estuvo mal. Porque recuerden que también van sumados los impuestos o los taxes. Entonces no sé ustedes qué opinan. Déjenmelo saber también en los comentarios si pasé el reto o no. Se puede decir que no lo pasé pero fueron 31 centavos. Entonces perdónenme por favor. Sí se vale que me perdonen. Son 31 centavos nada más. No nos afecta tanto ¿verdad? Solamente compré dos cositas. Lo primero que ustedes vieron que sí me alcanzaba por ahí. Fue este top en acabado de camuflaje así súper militar. Este me costó 3.99. Ese es su precio 3.99. Y finalmente compré este trío de pasadores o de peinetas o de ganchitos para el cabello. No sé cómo ustedes les llamen. Y viene con estos tres. Entonces les dije que era un trío ¿verdad? ¿Verdad? Esta me costó 2.99. Ahí está el precio. No les estoy mintiendo. Y pues en total gasté 20 dólares con 31 centavos. Lo cual considero que no estuvo nada mal. Porque me traje bastantes cositas que a mí me gustan. Bueno chicos y chicas hasta aquí el final del video. En colaboración con mi amiga Xochitl del canal Meritzeel Makeup. Les invito que por favor después de ver este video y de dejarme esos super likes que tanto me encantan. Y si vienen del canal de Meritzeel pues también les invito a que se suscriban al mío. Pero por favor también después de ver este ya les dije vayan al canal de mi amiga Meritzeel Makeup. Para ver qué es lo que ella compró. Para ver si ella también cumplió con el reto de gastarse únicamente 20 dólares. O si también ella se pasó por algunos cuantos centavos o unos dólares más. No se olviden de seguirme en mis redes sociales en Facebook y en Instagram. Y en la caja de descripción les dejo los enlaces para que vayan también por ahí. Me visiten y me sigan en todas esas redes sociales. Les deseo siempre lo mejor. Les mando muchos besitos, muchos abrazos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Se va la flower. Bye. Compré de forma inteligente. No se emocionen tanto como yo porque si no, no puedo agarrar tanto dinero. Se va la flower. Bye. Chau y nos vemos. Chau y nos vemos. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!